Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Fernando Romano, buenas tardes, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo te va Jorge? Bueno, para más cerca de tu historia, ya Fernanda Roldán ha presentado a los chicos que nos acompañan, que hoy nos visitan. Hoy Mendoza, tenemos a Leandro de Lavalle, una zona un tanto desértica. Lavalle es un municipio que se encuentra, bueno hay varias ciudades, después se nos va a contar. Lavalle es un oasis donde él vive y de Beltrán, Santiago del Estero, ahí cerquita la capital de Santiago y también muy cerca de lo que es el gran orgullo de los santiagueños, nada menos que las termas de Termas Redondo y además un autódromo muy nuevo y que tiene un museo automovilístico realmente digno de conocer. ¿En qué consiste Fernando Romano el concurso? ¿Cómo hay que hacer para votar? Contame tu historia. Cada uno de estos muchachos que hoy nos acompaña va a presentar una historia que tiene que ver con sus localidades de origen, con buenas noticias, referidas a cloacas, a agua potable. Son historias que duran entre 5 y 6 minutos aproximadamente y están en internet, está en Facebook, en nuestro Facebook, Elemento Vital TV. Vemos en pantalla los datos para comunicarse con producción. La gente puede participar votando por uno de los dos trabajos, o el trabajo de Leandro de Mendoza o el de Ezequiel de Santiago. Los veremos en un rato, ahora en instantes los trabajos, pero están en internet y ahí la gente dándole me gusta al video de su preferencia estaría influyendo en la votación. El voto del público vale 2 puntos y después el jurado dará sus veredictos individuales. Muchísimas gracias Fernando, tenemos que presentar al jurado. Sí, antes quiero agregar Jorge, porque no lo dije, que la gente también puede votar por teléfono. Están los teléfonos de producción, no hace falta tener una conexión a internet, que a veces se complica, a veces se cae el wifi, lo que sea. Están los teléfonos de producción también para dar un voto a favor de Ezequiel o de Leandro. Y también el email producción arroba elementovital.com.ar, el twitter arroba romano tv. En fin, todos los medios disponibles y todos los canales abiertos para que la gente vote. Presentamos al jurado, ¿te parece Jorge? Sí, yo soy jóvenes, yo muchacho, miren. Sí, representan aquí al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento de la Argentina, Agustín Bustamante, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Mariano Furlón también nos acompaña hoy. Gracias Mariano. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Alejandro Porcelana, ¿cómo estás Alejandro? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar. Es importante decir, Fernando, que son tres votos, el jurado. Ojo que pueden votar por cada uno de ellos. Puede haber dos a uno, tres a cero, pero es el público que tiene dos votos. ¿Cómo es así? Y más de una vez ha definido el público. Ha dado vuelta a la taba. Ha dado vuelta a la taba. Muy bien, vamos a conocerlos. En primer término, atención amigos, atención Santiago del Estero querido. Aquí está de Beltrán Ezequiel Silva. Amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Es un gusto verte. Igualmente. ¿Tu escuela querida se llama? Doctor Juan Francisco Maradona. A cargo del rector Walter Omar Tula Peralta. Tengo que hacer una mención del doctor Maradona, aunque no tenga tiempo. He tenido la oportunidad, yo que entrevisté a más de mil científicos, de haberlo hecho con el doctor Maradona. Y en esa oportunidad, hace muchos años, dije, atención que este no tiene nada que ver con el otro que mueve bien la pelotita y nos hace quedar mal en el mundo, ¿no? Bueno, el doctor Maradona, que dio su vida, su vida a favor de los que menos tienen, de los desamparados, y ahí ejerció la medicina. Muy bien, ¿con quién ha venido, amigo mío? Con mi profesor, profesor de Ambiente y Sociedad, también de Salud Ambiental y Calidad de Vida. ¿El profe querido se llama? Renato Vanegas. Renato. ¿Y qué tal es como profe ese? ¿Exigente, como dice un profe? Es exigente, es buen compañero, nos ayuda en todos los problemas que tengamos, siempre nos ayuda. Tenemos que agradecer. Fernanda Roldán, escuchá que vos. Agradecemos a la Intendencia de Beltrán, encabezada por el señor José Bravo. Muy bien, muchísimas gracias a todos. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo se llama? José Bravo. Josecito, gracias, ¿eh? ¿Es joven, José? Sí, sí. Bueno. Bien, el trabajo que has hecho, ¿cómo se intitula? Es Pozo de Agua para el Paraje San Andrés. Pozo de Agua para el Paraje San Andrés. ¿Lo hiciste vos solito? No, con la ayuda de todos los compañeros. Todos tus compañeros. De la escuela, repetime. De mi curso. ¿Tu curso? Estoy en Quinto B, el colegio Juan Francisco Maradona. Muy bien. ¿Lo presentás vos en la Cámara 1 o presento yo el documental? ¿Qué prefieres? Que lo presento a este mejor. Bueno, atención país, a mirarlo, a gozarlo, a aprender y a votar. Gracias, querido. Gracias. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema calidad de vida. ¿Quién puede recordar el concepto de salud ambiental? ¿Quién puede recordar el concepto? ¿Algo con él? ¿Quién puede recordar? Salud ambiental vendía a ser el aspecto de la salud humana que yo ya sabía en vida y que está determinado, relacionado por los dos factores como los físicos, físicos, biológicos, sociales y los psicosociales también. Muy bien. ¿Quién puede dar un ejemplo? A ver, profesor. El ejemplo puede ser el pozo de agua potable que tiene la municipalidad en el Pará de San Andrés. Esa zona es una zona muy difícil por el tema del agua, por la contaminación grande que hay de arsénico en las napas. Entonces nosotros no es que hemos ido a hacer la perforación en cualquier lugar. Primero se ha hecho un estudio para que la perforación se haga en un lugar donde el agua no esté contaminada. Por eso es que se le ha hecho a tanta profundidad. Por eso es que se va a gastar, aunque la nación nos dé los 915 mil pesos, nosotros vamos a hacer más. Porque se le hace un tratamiento especial a la perforación que va recubierta para que el día de mañana, cuando por ahí se sequen las napas de abajo obtengan poco caudal y la perforación necesita empezar a chupar de arriba, que es donde está contaminado con arsénico, no se contamine el agua. Por eso se le va a hacer un trabajo especial y ya se le ha hecho a toda la perforación que es una especie de cubierta de hormigón para que no se contamine el agua. ¿Y se acuerdan que cuando fuimos al lugar en el que tenemos cualquier ese tubo? Hay una estructura y arriba hay un tanque. Sacan el agua, llenan el tanque ese y de ahí lo trasladan a la calle para que cargue la gente si quiere. Pero después tiene la cañería. ¿Algún otro ejemplo? Me parece que toda la gente, el Paráxal Andrés, la reconocía como muy importante para su calidad de vida. ¿Y en todos ustedes son de aquí de la zona? Todos de la zona. En una palabra, o sea, que si yo... Nunca hemos tenido nada. Capaz que si nosotros lo teníamos que hacer gratis porque es beneficio para nosotros, lo íbamos a hacer, pero lo hacemos y nos pagan. ¿Y están conformes con su paga? Bueno, pues no te digo que nosotros íbamos a hacer, si teníamos que cavar gratis, íbamos a cavar gratis porque es beneficio para nosotros. Con gusto. Somos los beneficiados nosotros. Y bueno, hemos tenido la suerte que cavamos, que se vamos a beneficiar y nos pagan. Bueno, nosotros somos nacidos y criados aquí en Sarandés. ¿Y cuántos habitantes? ¿Cuántos habitantes? ¿De dónde traían el agua para tomar? Sí, bueno, ya hay de Beltrán que nos mandaban en el camión para tomar. ¿Cada cuántos? Y primero nos mandaban cada ocho días más o menos, ¿verdad? Sí, cada ocho días. Cada ocho días, para diez días. Y con eso se sumizó y se vamos. ¿Era suficiente o tenían que medirse el agua para tomar esas cosas? ¿Tenían que medirse? Sí, más o menos. En el verano, por ejemplo, no alcanzaba casi porque se ocupa más, se consume más el agua en el verano. O sea, ¿usted ahora ya sabe del proyecto que están haciendo para tener agua potabilizada? Y sí, en ese estamos, que se concluya pronto, porque si no, sin agua no somos nada. Muy beneficia, ¿verdad? Claro, para todos, mayormente para todos. Profe, entonces podemos conseguir que las obras en el agente mejoran la calidad de vida. Por eso le decía una zona muy difícil en ese sentido, porque toda esa zona de Vichypolita, Barrial, San Andrés, San Juan, tiene un alto grado de contaminación de arsénico. Todo eso también ha hecho que uno elija a esa zona de San Andrés para que se beneficien con este proyecto. ¿Se están guardando? Y sí, contentos, recontentos. Estoy contentos de eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aplausos y muy buen trabajo. Lo había visto yo el programa. Es el turno, entonces, de presentar a Leandro Emanuel Segovia Guerra. Él viene de La Valle, Mendoza. Atención, mendocinos queridos. Emanuel, buenos días. ¿Tu escuela, querida, se llama? 4026, Juan Bautista Alverdi. Juan Bautista Alverdi. ¿En qué año estás? En el sexto año, el último. El último año. Y decime, ¿en el último año no te hay un cachito de nostalgia ahora que...? Pienes que en el primer año, en toda la historia es así, empieza... Ay, faltan tantos años. Y empezás con un cierto miedo. Y al último te sentís ya muy libre y no querés irte de la secundaria por nada del mundo. Bueno, es una copia fiel de lo que acontece. Y, Emanuel, ¿y qué es la escuela por vos? Y la escuela para mí es... Mucha escuela. Para mí te enseña muchísimo. Te enseña a respetar, te enseña a vivir en sociedad, te enseña muchas cosas. ¿Es una escuela técnica? Técnica. ¿Cuál es el título? Bueno, mi escuela conta de dos modalidades. Una es humanidades y ciencias sociales, con orientación sociocomunitaria. Y la modalidad que estoy yo es bienes y servicios, que en quinto año se egresa con el título de auxiliar agroindustrial. Y si haces sexto año, como he hecho yo, salís con el título de técnico agroindustrial con orientación enológica. ¿Eso te permite conseguir trabajo? Obviamente. Claro. ¿Y qué vas a seguir estudiando? Después vamos a preguntarte los míos. Quiero estudiar ingeniería química. ¿Cómo? Ingeniería química. Y yo te hago doctor en ingeniería porque los títulos no terminan nunca, ¿eh? Los estudios no terminan jamás. Vas a ser doctor en ingeniería porque te lo dice el periodista. ¿Sí? Bueno, tengo que agradecer. ¿Puedo? Sí. A ver. Agradecemos a la diputada nacional Anabel Fernández Agasti y a sus asesoras Aylen Vera y Andrea Fontana. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. ¿Con quién has venido, Emanuel? Con mi profesor Mario Lucas. ¿Y el profe qué materia da? Enología. Ajá. Así que vinimos con él desde Mendoza. ¿Y cómo es como profe? Es el profesor más copado que tenemos nosotros. ¿Pero eso qué significa? ¿Que no es exigente como debe ser? No. ¿Sí? Exige. Te exige, pero hay muy buena onda con el profe. ¿Cómo se intitula el trabajo que has hecho? Cagua, que significa agua que avanza en el lenguaje huarpe. Y bueno, lo armamos con todos mis compañeros desde estos años. Bueno, Emanuel, ha llegado el momento de presentar el documental. ¿Quién lo hace? ¿Lo haces vos? ¿El trabajo o lo hago yo? Lo hago yo si usted quiere. Quiero hacerlo, Emanuel. Esa es tu cámara. El país te está viendo. Bueno, los invito a todos a ver el proyecto de video sobre el secano lavallino. Esto es Cagua. Gracias. 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 Hola. Somos alumnos del Colegio 4026 Hamburgista Blerdi. Estamos en sexto año. Pertenecemos a la modalidad Bienes y Servicios, orientación técnico agraria y tecnológica. La escuela se fundó en 1971 con el apoyo de los padres del lugar y de parte del gobierno también. Con la ayuda de la intendente, Teresa Camaraza Pulido. En 1978 se logró construir este edificio en el cual la escuela está funcionando hasta el momento. Este año se ha terminado de hacer refuncionalizaciones en el colegio. Nuestro colegio está ubicado en Costa de Aranjo, Gavalli, en la zona del secano. Entonces se hizo un proyecto planteando el acueducto partiendo desde Gustavo Andrés y que alcanzara a todas las localidades del secano lavallino. Ese proyecto surgió alrededor del 2002. Hubo muchas idas y vueltas. Ese tipo de obra lo financia el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, el Enosa. Nosotros trabajamos mucho con los técnicos de Renosa. El gran problema que tenía era la evaluación socioeconómica. Nunca daba la ecuación de a cuánta gente íbamos a beneficiar con tanta plata. Bueno, entre todas esas gestiones, en un momento se comprometió el presidente Kirchner, aunque no diera la ecuación, a hacer la obra. Y se financió el municipio con 6 millones de pesos para ejecutar la obra. Eso se hizo en dos etapas. La primera etapa se contrató solo lo que era sanjeo y compra de materiales y la mano de obra la puso el municipio. Y ahí se hicieron 176 kilómetros. Todo lo que es la ruta 142 hasta el puerto. Un ramal por dentro, le decimos nosotros, desde la curva grande de Asunción hacia San José y con eso empalmamos un vía existente en San José. Desde el puerto a San Miguel y desde San Miguel hasta... Bueno, eso es la primera etapa. La segunda etapa se hicieron 100 kilómetros más, donde ahí ya se contrató la mano de obra también. Y se hizo de San José a Laguna por el oeste. Ya existía uno por el Camino de los Medanos, entre San José y la Capilla. Se hizo desde San Miguel al Retamo y al Forzudo, que es lo último que hemos terminado. Terapia Nievas, nada más. Se puede decir, andamos bien con el asunto del agua. ¿Qué actividad hacemos? Yo trabajo, mire, en asuntos de peguiones, es mi trabajo. ¿Y cómo se los proveía de agua antes de que estuviese el acueducto? Sí, antes teníamos un pozo que se rompeó, se puede decir. Bueno, y ahora, después de la realización de esta obra del acueducto, ¿qué beneficios encuentro usted? ¿Y qué cambios ha notado usted, o sea, con respecto, de ahora que tiene el agua el acueducto y antes cuando sacaba el agua el pozo? Sí, la verdad que se los ha aumentado el ganado, el asunto, las cabras. Se están aumentando. Y con toda esta obra del acueducto, ¿usted hizo posible este espacio de tener un pequeño jardín, una pequeña huerta? Gracias al acueducto, ¿usted podría decir que es posible? ¿Tener un pequeño espacio de verde acá en el desierto? Claro, porque el agua es lo escaso. No hay perdedores, nos ayudan ustedes a informar y a formar sobre esto que tiene que ver con la calidad de vida de los argentinos. Una realidad que tal cual es, hemos presentado, gracias a la colaboración de ustedes. Uno va a pasar a la semifinal, el otro va a un repechaje. Los dos han ganado y los dos merecen lo mejor. Tengo que... Hacemos una pausa. Atención, país. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional, introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Energía para Santa Cruz y el país. Abastelec, una empresa de argentinos, especializada por más de 30 años en equipamiento eléctrico antideflagrante para áreas clasificadas. Abasteciendo la más completa línea con sus productos. ABX, BRASH, CEAG, Krauss Hintz, SITE, MAIT, CAPRI, Víctor Products. Presente en los más importantes proyectos de minería, petróleo y gas, conformando un grupo líder mundial en su rubro. Supercemento ejecutó más de 1.500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos.